¿Cansado de dislocarte cada vez que quieres coger un amiibo? ¿Cansado de no tener 20 brazos para llevar tus amiibos a casa de tus amigos? Bueno, 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 no tengo amigos a los que llevar amiibos, pero tampoco es el tema inútil como los de la teletienda. ¡Hola! Soy Naru y esta vez os traigo un vídeo patrocinado por Gamer's Creative, tu nueva tienda de productos frikis. Venden a través de Amazon, con lo que puedes hacer tus compras disfrutando de todas las ventajas del servicio de atención al cliente de Amazon. Así que si quieres descubrir más, link en la descripción y diles que más de nuestra parte. Vamos al lío, Games Creative nos ha pasado un producto que ya había visto antes, y se trata de un lote de tarjetas amiibo totalmente compatible con Nintendo Switch, 3DS y también la Wii U, porque esa consola también tenía señores juegazos y lo sabéis. Ya todos sabemos para lo que sirven las amiibo, por un lado sirven para hacer muy bonito en el salón, son figuras de necesidad más que decente, y por otro sirven para desbloquear ciertos contenidos no obligatorios en juegos, salvo un juego de mesa de Animal Crossing, eso era un insulto. Sin embargo, como alguien que tiene más amiibos de las que quiere admitir, Tertandas es un poco complicado de manejar, y más si hay muchas que no son tan compatibles en el juego en el que estés. Así que, para solucionar todo, Games Creative vende en España una serie de tarjetas amiibo totalmente compatible con todos los juegos de Nintendo. En este caso, me han ofrecido el lote de Deleño o Zelda, pero también hay disponibles lotes de Mario y Splatoon según el stock de la tienda, y no sería raro que surjan más lotes según vayan saliendo más juegos para Switch en el que ofrezcan más colecciones. La pregunta de millón, ¿funcionan? Sí, todas las tarjetas tienen la misma funcionalidad amiibo que se espera, ofreciendo bonificaciones no crucibles en los juegos. Hemos comprobado que funcionan tanto en Wii U y 3DS, y otros han confirmado que se va bien en la Switch. Además de eso, viene una pequeña carpetilla contenedora de falso cuero que queda muy bonita, y se puede llevar fácil tanto en tu bolsa como en unos bolsillos un poco más grandes, que además es mucho más cómodo usar que una figura. Hemos estado probando esto durante varios días, y hemos comprobado que no hemos tenido ningún tipo de problemas de compatibilidad, y que cumple con todo lo que se espera a la hora de ofrecer los contenidos que buscas. En Breath of the Wild están consiguiendo objetos y algunos objetos totalmente exclusivos como equipamiento, y en Hero Warriors, un juego que es muy bueno y es quizá la mejor versión de un Daylist to Warriors que he visto en mucho tiempo, ofrecen todo tipo de complementos y armas, así que viven por ellos. Resumiendo rápido, porque la verdad es que no hay demasiado más que hablar, es un tipo de tarjetas amiibo que simplemente funcionan perfectamente. Si coleccionas amiibo por ser figuras, pero no quieres liarte a la hora de usar los juegos para jugar, quizá esta es la opción que estabas deseando. El precio es de al menos 30€ por un set, y entiendo que el precio asuste a muchos, pero es el precio de solamente 3 amiibos, y al menos te vienen lotes de 10, y en algunos casos te vienen hasta 22, como es el caso de The Legend of Zelda. Así que te estás ahorrando muchísimo dinero, y si quieres desbloquear absolutamente todo de tus juegos favoritos sin líos de compatibilidad, y es que además que venden directamente desde España, quizá esta sea la opción que más os puedo recomendar. No quita que luego pueda gastarte más de 260€ si quieres todas las figuras para decorar, y eso sin tener que ir a la segunda mano, ni tener que soportar tiendas de especulación. Pero esa es quizás otra historia. Así que, tarjetas amiibo, pues la verdad, yo las recomiendo, las estoy usando ahora, y quizá me voy a seguir comprando figuras amiibo, pero solamente para decorar. Tener estas tarjetas me asegura que pueda tener todos los contenidos desbloqueables de todos los juegos, sin tener que preocuparme por compatibilidad, y sobre todo, el stock de las tiendas que, seamos realistas, no siempre está como deseas, y tener que depender de un amiibo, pues no es tan bonito. Así que, os lo recomiendo totalmente. Así que, si lo queréis comprar, os dejamos un enlace en la descripción, en el que podéis comprarlo directamente desde Amazon, con el servicio de la cliente de Amazon, y quizá algún tipo de ventaja de Amazon Prime si la tiendas va bien, así que, os animo a ello. ¡Gracias!